Oh, sumar este pata me lo cacho Miren ese cuerpito Tiene cara de germa, si o no Puta mano, tu agarras De perrito, mamá Amigo Ahí no, mamá, no, de Costa Rica ¿Le mueres el cuello? Así como los gatos, para que no se me va No, remo de acero Sí, pe, sí, saco locro Me gusta el ají de gallina Me gusta, pe Envidiosa de mierda